Oh Señor, cántalo conmigo Las naciones de la tierra, acuérdate Que tu favor, que tu favor y tu amor Se han derramado sobre el mundo, oh Señor En tu bondad, acuérdate En tu bondad, acuérdate Señor, queremos pedirte por las naciones de la tierra Queremos pedirte que tengas misericordia de nosotros Que en tu favor, en tu bondad Escuches el clamor de tus hijos en esta noche Escuches el clamor de tus hijos alrededor del mundo entero Que tengas misericordia de las naciones Ten misericordia de nuestro país Hermano, levante su voz Y ahí donde usted está, empiece a clamar al Señor Y a decirle Señor, acuérdate Que tu eres un Dios de pactos Y que guardas los pactos desde la antigüedad Que nunca has fallado a tu palabra Señor Y que nunca fallarás a tu palabra jamás Señor, clamamos esta noche por las naciones de la tierra Que te acuerdes de ellas en misericordia Con tu favor, en el nombre de Jesús Alguien diga amén Acuérdate Oh Señor Cántelo conmigo Buenas tardes hermanos Les saludo en el amor del Señor En esta hora es dando comienzo a esta actividad Queremos agradecer a Dios porque Él es bueno Él es grande Y Él es misericordioso Estamos aquí reunidos junto a un grupo de hermanos En el lugar donde nos reunimos Nos congregamos como iglesia Y queremos decirles que Dios ha sido muy bueno Para con nuestra vida Quiero decirles si en esta tarde Nos reúnen algo en especial El poder participar de esta actividad De esta labor Que nos encomiendan Milagro de fe ¿No es cierto hermano Vales? Sí Milagro de fe A la cual Estamos hoy aquí reunidos Con todos los padres hermanos Que han de participar En esta actividad Y hoy hemos traído Algunos hermanos nuevos En esta En esta actividad Que no habían participado Esa era la idea De que ellos también También participen De esta actividad Y doy gracias Señor Por la disposición Que ellos también Han tenido El poder Estar Este día Junto Con todos nosotros Para exaltar Y bendecir El nombre De nuestro Dios Y queremos Y queremos darle Gracias a Dios Al comenzar Este culto Esta reunión En este instante Queremos darle gracias Porque él Ha sido bueno Para con nosotros Vamos a elevar Un momento de oración Y le vamos a agradecer Porque él ha sido Muy bueno Para con nuestra vida Y nos ha permitido El estar Hoy en este día En este lugar Para exaltar Su nombre Padre Yo quiero agradecerte En esta hora Quiero Señor Exaltar tu nombre Por sobre todo nombre Y a ti sea El honor La gloria La honra Y la alabanza Exalto tu nombre Bendecimos tu nombre Señor Toma En posesión De esta actividad Toma Señor El control De todo esto Para que Señor Tú Haces grato En lo que vamos A realizar En esta hora A través de la página A través de esto La tecnología Llegando a muchos Señor Para que puedan ser Edificados También en sus vidas Damos gracias Por nuestros hermanos Que hoy han venido Y están juntos A nosotros Participando De esta actividad Que tu bendición Que tu amor Que tu misericordia Sea con cada uno De nosotros En esta hora Bendice a cada hermano Que va a tomar La participación De esta actividad En este día Aquel que trae La palabra Un consejo Aquel que trae El testimonio La alabanza La adoración Hacia ti En esta hora Queremos darte Mil gracias Padre Bendícenos En esta hora Padre En el nombre En el nombre De Jesús Amén Y Amén ¿Tiene el cántico La alabanza Ahora? Amén Sí Y para aquello Vamos a dejar A nuestros hermanos Que nos van a A copiar Y nos van a Añar En un cántico En esta hora Amén Amén Abre tu corazón La alabanza ¡Suscríbete al canal! 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 con la gloria y la alabanza en esta tarde como iglesia, como el Padre lo quería entregándole al Dios lo que él se merece porque él es Dios único digno de recibir todo el honor y toda la gloria y toda la alabanza solo él es merecedor y por eso que a él es saltado en esta tarde así que pues nos permite poderlo recitar y exaltar su nombre nos permite también saber escuchar oír el consejo que él tiene para cada uno de nosotros también el Señor es saltado alabó a Dios porque él ha sido bueno y misericordioso para nosotros que Dios nos pueda bendecir a cada uno de nuestros hermanos que se han esforzado en estar también este día y participar de esta actividad, de esta labor que hoy estamos haciendo desde acá, de nuestra iglesia y Dios les bendiga a cada uno de los hermanos bien queridos hermanos también en esta tarde nosotros tenemos que oír el buen consejo la buena instrucción la palabra lo que él tiene para nuestra vida en esta tarde que yo quisiera dejar en este instante a nuestro hermano que nos va a compartir un mensaje algo a entregar para benditar en esta hora hermano Dios te bendiga amén quiero compartir con ustedes una palabra lo que nos dé el Señor a cada uno de nosotros y bueno quiero saludar a todos aquellos que están conectados a través de un correo y yo les bendiga grande y a los hermanos que nos acompañan esta tarde que bueno poder escuchar la palabra de Dios siempre hay algo nuevo para cada uno de nosotros quiero leer un texto bíblico en el libro de Marcos capítulo 2 Marcos capítulo 2 el versículo 16 solamente un versículo para luego meter en el contexto dice la Biblia y los escriba y los fariseos viéndoles comer con los publicanos y con los pecadores dijeron a los discípulos ¿qué es esto? que el comi debe con los publicanos y pecadores al oír esto Jesús les dijo los sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos no he venido a llamar justos sino a pecadores ¿sabe? es complicado a veces se pone muy complicada la tarea de ir y hacer discípulos a las naciones se pone complicado porque uno podría tener el rechazo muchas veces del enemigo que no quiere que un alma llegue a Cristo pero a veces no es tanto así a veces la gente que nos rodea es incrédula es incrédula a lo que el Señor puede realizar y hay personas que a veces no están muy conformes con lo que uno realiza días días pasados estuve compartiendo una palabra con respecto a los árboles porque la ya está puesta a la raíz de todos los árboles y Dios nos nos hacía entender la verdad sobre que los árboles somos totalmente diferentes uno de otro por lo tanto damos frutos diferentes frutos diferentes y no podemos ser iguales porque cada árbol da su propio fruto y tiene el fruto tiene su su propio sabor quise tomarme esta palabra de un problema que tiene Jesús con los pariseos con las personas religiosas de aquel entonces él pasa por un sector y llama a un hombre que tenía muy mala fama era Levi el cobrador de impuestos tenía pésima fama delante del pueblo delante de la sociedad pero que cobraba los impuestos y seguramente el trabajo de él a cobrar y además de eso obligaba a que la gente cumpliera por los impuestos entonces tenía mala fama porque no toda la gente tenía para pagar impuestos y eso traía consecuencias entonces Jesús se acerca y le dice ven sígueme y ¿dónde lo lleva? a la casa en la casa atienden al maestro y en esa casa él hace una comida como bienvenida ¿cierto? porque había llegado el maestro y eso trajo consecuencias porque todo estaba bien hasta ahí ¿cierto? la gente comenzó a ver que comenzaron a llegar publicanos pecadores gente que no tenía buen testimonio ante la sociedad pero los religiosos de la época se dieron cuenta que Jesús estaba sentado a la mesa con ellos y no solamente hablaba acerca de la palabra no solamente hablaba del reino de Dios además de eso comienza a servirse algún elemento que fue preparado y además de eso la gente se fija que él también bebió alguna copa la Biblia dice eso pero no fue bien visto no fue bien visto la gente se preocupó de cosas que a lo mejor son triviales que no tienen gran importancia pero para la gente de la época sí porque la intención de la gente religiosa de la época era complicarle la vida a Jesús era complicarle la vida ya él traía problemas y la gente quería complicarle más la vida al maestro yo no sé esto ¿cierto? disculpe porque los sanos Jesús dijo los sanos no tienen necesidad pero sí los enfermos los enfermos yo recuerdo del apóstol del apóstol Pablo hablando a la iglesia de Corintio él enseña a la iglesia de Corintio él dijo yo yo quiero ser débil para poder entender a los débiles y salvar aquellos que son débiles ya lo había dicho otras veces yo con el judío soy judío con el griego soy griego ya iba con el gentil yo soy gentil él aprendió un poco de su maestro Pablo no tuvo la oportunidad de poder andar con Jesús en su ministerio pero quien le sale el encuentro del camino a Damasco es justamente el señor y lo trae el señor lo llama un llamado con excelencia ¿cierto? que no cualquiera lo tiene donde aparece el señor y le dice tú estás hablando con Jesús yo soy Jesús y ahí va usted conoce toda la historia para no alargarme en el tiempo y sabe Pablo aprende ¿cierto? aprende cosas del maestro ¿dónde estaba el maestro? con la gente que no era tan importante dentro de la sociedad que importante que nosotros podamos aprender estas cosas a veces miramos a una persona y la tratamos conforme a la apariencia que tiene y Jesús estaba corriendo con personas que eran indeseables para la sociedad Dios nos está enseñando a través de su palabra Jesús hizo enseñarle y nos enseña hoy día que no importa la apariencia de la persona cuando alguien viene a Cristo trae una cantidad enorme de problemas y dificultades cargas que carga a lo mejor lleva por años y eso lo hace más difícil pero el Señor está justamente para llevarse sus cargas ¿cierto? venían y los que estáis cargados y trabajados que yo osa descansar eso es muy importante que la gente que viene al Señor nosotros como hijos de Dios oramos yo me recuerdo la palabra de Jesús le habla a sus discípulos mire los campos están blancos para la ciega quiero que rueguen al Señor de la Mies para que envíe obreros a su Mies Jesús le está enseñando a sus discípulos a que pierdan delante del Padre para que el Padre envíe obreros a su Mies porque la Mies es mucha y los obreros son pocos muchos los llamaban pocos los escogieron es importante que nosotros podamos entender cuál es nuestra labor a qué fuimos llamados a veces nos preguntamos dónde dónde encabllo o lo que tengo que hacer qué es lo que debo hacer para qué Dios me llamó sencillamente para esto ve y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo no necesitas ser un predicador extraordinario solo cuente lo que Dios ha hecho con usted ¿cierto? a veces decimos yo no sé predicar ya está predicando tan sencillo como eso cuente lo que Dios ha hecho con usted cuente de lo que el Señor ha hecho con cada una de su familia y ahí uno comienza a ministrar ¿sabe? había un hombre tengo pocos minutos para eso había un hombre llamado un misionero él estuvo cincuenta y un años cincuenta y un años en la China era un inglés rubio más que rubio y era totalmente diferente a cómo es físicamente la persona de China los chineses y en su corazón estaba poder alcanzar la China a través del mensaje de la palabra del Señor y claro todo viene atrás porque la mamá y el papá querían que a misiones pero no se les dio pero oraban a Dios para que Dios le diera un hijo y ese hijo pudiera llevar la palabra a la China hizo el trabajo que le había comentado el Señor la historia es muy larga pero llegó la palabra a la China durante cincuenta y un años ministró la palabra misionero dependiendo exclusivamente de Dios exclusivamente del Señor porque sabía que tenía que alcanzar a la nación de la China era muy grande en aquel entonces hoy es mucho más grande es mayor la cantidad de gente que hay pero él quería alcanzarlo por la palabra de Dios él había leído la Biblia sabía de Jesús conocía como nosotros la palabra conocía al apóstol Pablo había leído sobre él como el misionero Pablo había llevado la palabra y había pasado por cuantas cosas y Dios lo guardó siempre a este hombre también Dios lo guardó muchos años para poder alcanzarlos se tuvo que vestir como los chinos hablaba como ellos se comportaba como ellos porque quería alcanzar la mayor cantidad de personas lo mismo que había dicho el apóstol Pablo lo mismo lo estaba diciendo Hapson Taylor y sabe que predicó 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 llevó una cantidad enorme de misioneros a la China muchos muchos misioneros pasaron por el lado de él acompañándole en este trabajo de ir por el mundo y predicar el evangelio y llevar la palabra del señor ¿sabe? se dice no lo digo yo lo dice la historia quien hablaba como ellos el día que murió el señor lo llevó a su presencia su cara era como la cara de un chino llegó a ese extremo a aparecer hacia los chinos y él siempre un inglés entonces la vocación el amor a las almas el deseo de traer gente a los pies de Cristo de predicarles la palabra de enseñarles el amor al señor ¿sabe? a veces me complica un poco sobre todo en esta época después de la de la pandemia yo pensé me equivoqué yo me equivoqué pensé que las congregaciones o los templos se iban a llegar con gente y fue todo al contrario todo al contrario aquí en Latinoamérica el 65% la gente no se complica la pandemia parece que no hizo esto o lo hizo al contrario es más fácil quedarse en casa nosotros como predicadores tenemos la responsabilidad de poder traer gente pero todos nosotros independientemente si es pastor o no es pastor Dios nos dio esa orden a cada uno de nosotros e ir y hacer discípulos a las naciones podemos aprender de estos hombres no vamos a ser como ellos yo quisiera preguntarle a ustedes que están escuchando que están acá en radio y los que están escuchando a través de internet siempre uno quiere se identifica con algún superhéroe siempre siempre yo me acuerdo cuando era un niño miraba a un personaje y ya quería ser como él y luego ya crecía y ahí se se me fue todo eso pero uno siempre tiene como un superhéroe siendo un niño ahora nosotros como hijos de Dios yo quisiera preguntarle a ustedes con quien identifico puede ser Jesús nuestro prototipo de de imagen de predicador puede ser Pablo pero también puede ser Hapson Tyron el inglés que lo dio todo por ministrar la palabra del señor una escritora habló de de Hapson Tyron como el sucesor de Pablo no había otro de todos estos años y quisiera parecerse a Pablo que era el único de todos los misioneros evangelistas que han pasado por la vida era solamente él es un ejemplo ¿me está entendiendo? entonces es muy importante que lo entiendan ¿cuál es su prototipo? me da pena cuando alguien llega a la casa de Dios y lo digo pena porque lo traemos con tanta dificultad cuesta tanto poder saber un alma a Cristo cuesta muchísimo y con qué facilidad luego nosotros le colocamos tanta regla hasta que se va y eso me preocupa me preocupa porque se supone que un alma vale más que todos los tesoros de la tierra y Jesucristo murió por cada uno de nosotros independiente quien sea a veces miramos a la gente que está llegando y conforme como vista es como le damos a nada y eso no puede ser nosotros somos responsables no olvidemos cómo el Señor nos llamó cuando no valíamos nada no valíamos un peso y el Señor nos salió al encuentro y nos dio una herencia en el reino de Dios que Dios pueda bendecir a ustedes que están escuchando la palabra de Dios todos tenemos responsabilidad todos yo soy misionero porque Dios colocó eso en mí mi sangre es misionera ya pasé por tantas cosas como misionero ya va declinando mi carrera pero pido por los que vienen ruego a Dios por aquellos que van de venir por aquellos que están viniendo por jóvenes señoritas o por matrimonios que están sintiendo un llamado misionero yo puedo ser en cualquier parte del mundo pero también en mi barrio en mi barrio también puedo ser misionero traer las almas a Cristo y cuidar lo que Dios trae no lo echemos afuera con tanta cosa que nosotros le metemos a la gente encima no coloquemos más carga que la gente lo que la gente puede llorar Dios pueda bendecir su vida hermano hermana siervo de Dios tenemos que tener un alma de pastor uno tiene que tener un alma pastoral si necesitas ser pastor un alma de pastor cuidado aquel que viene cierto cobijarlo cierto dale de comer hasta que esté fuerte y cuando esté fuerte quien va a cambiar su vida va a transformar su vida es el Señor a través del Espíritu Santo y eso es todo cierto así que Dios le bendiga gracias porque puedo compartir estos momentos de esta palabra con ustedes cierto y Dios pueda bendecir a todos aquellos y a cumplir la tarea recuerde cual es su prototipo aquel que usted quiere mirar Pablo lo dijo termino pastor Pablo lo dijo ser invitado desde mi como yo de Cristo amén Dios le bendiga pastor Dios no me diga en esta tarde vamos a ver gracias Señor porque a Dios gracias tenemos aquí un hermano que nos comparte la palabra un hombre conocido que ha ido de muchos lugares de allá para acá misionando por todas partes tiene su experiencia en estas cosas de la vida en el Señor y es bueno que lo que hoy nos ha compartido Dios nos ayude realmente ¿no? porque los tiempos que vivimos hoy nos ha llevado a nosotros a quedarnos ahí pegaditos pero Dios tiene un propósito y tiene planes con cada uno de nosotros no nos olvidemos hermanos queridos y que Dios nos habla y nos entrega la palabra que no nos turremos ni nos cambiemos ni nos quedemos porque hay un lugar que Él tiene para ti y para mí dice la escritura dice no se turbe vuestro corazón creer en Dios y creer también en mí y en la casa de mi Padre muchas moradas hay igual estamos luchando alcanzar para cada uno de nosotros Dios bendiga a nuestros hermanos Patricio que nos ha traído este mensaje esta palabra esta reflexión a nuestra vida bien hermanos queridos a la distancia también quisiéramos compartir con ustedes y yo voy a dejar acá también a nuestra hermana Norita quien nos va a hablar acerca y nos va a compartir acerca de su testimonio lo que ella ha vivido y lo que ella ha pasado ahí vamos a dejarla para que ella lo comparta con ustedes en el catálogo amén amén gracias amén muy buenas tardes a todos mis hermanos que estamos acá y a los que están conectados en esta tarde amén deseo que el Señor les bendiga grandemente hermano agradezco al Señor porque Él me ha dado la oportunidad hoy en día de contar mis testimonios poderlos compartir con ustedes falto diciendo que hoy soy agradecida y agradezco mucho a Dios porque estoy con vida frente a ustedes eso para mí es una gran bendición porque Dios al que sirvo Él me ha dado otra oportunidad otra oportunidad más venida a estas alturas de los años que ya tengo les cuento el año 2001 se me detectó una enfermedad que se llama síndrome de Marfan el cual afecta directamente a la arteria aorta la arteria aorta se sufre disecuciones sufre agorisma según la ciencia médica cuando esta arteria se llega a romper ya no hay cuenta atrás eso es lo que se dice según la ciencia médica en todas partes que yo estaba visitando por esta situación hermanos que pasé como decía el año 2001 fui intervenida y agradezco a mí infinitamente porque era una operación de muy alto riesgo pero pasé esa prueba tomada del Señor y fue una operación con con mucho éxito estuve 22 años muy bien muy bien recuperada pero pasaron los 22 años y este año hermano en el mes de mayo nuevamente tuve que ser intervenida por la misma situación porque la arteria aorta nuevamente estaba siendo disección estaba dañada había que tomar una determinación operarme o no operarme pero de acuerdo a los a los médicos tenían más posibilidades de operarme a seguir viviendo así de esta forma bueno la decisión se tomó y fui intervenida en el mes de mayo me hospitalicé en el hospital de Tarkaguani fui intervenida me operaron en esos días en este caso hermano debo decir que fue muy distinta pero demasiado distinta la operación que yo tuve en el año 2001 cuando me operaron según los médicos hermano estaban conversando con mi hijo y con mi esposo y le estaban diciendo que la operación había sido un éxito quiero decir o sea ellos me operaron me llevaron a la sala de recuperación después todo bien y le estaban informando a mi familia como yo había estado y en ese minuto cuando el doctor le explicaba a mi esposo y mi hijo que yo estaba bien fueron avisarles que yo me había puesto muy mal me había acabado más de un momento a otro así fue tuvieron que volverme a abrir volverme a intervenir y y ahí sufrí hermanos nueve arritmia sufrí paro cardíaco me afectó a los pulmones a los riñones tuve neumonia y eso me llevó a que estuviera nueve días en coma y doce días en cubada de ahí empecé a recobrar vida de a poquito sin poder hablar sin poder levantarme de la cama sin caminar fue los días terribles que yo no recuerdo vivir hermano querido y todavía me 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 por todo aquello que pasé pero nosotros nosotros que vivimos de fe hermano tenemos tenemos fe en gran Dios y eterno Dios gracias a eso estoy aquí hoy día debo decirle que mi esposo mi hijo mi familia en eso en ese entonces no le restaba más que orar nada más que orar y así fue que ellos también pidieron la oración a todos quienes conocían a todas las iglesias donde pudo llegar un testimonio la gente se puso a orar y se hicieron cadena de oración hermano a favor de mi sanación y porque los médicos dijeron aquí no hay nada que hacer hay que solo esperar no hay nada más que hacer pero ahora viene lo grande hermano que grande fue la sorpresa para ellos cuando vieron que yo empecé a reaccionar después de los nueve diez días el día de hoy gracias al eterno y al gran Dios han pasado seis meses y estoy agradecida de Dios y de cada uno de mis hermanos quieren elevar una oración hacia el cielo pidiendo a Dios para mi pronta recuperación debo decir que en este momento mi caso de mi enfermedad está en estudio con especialistas carabrienses y franceses porque nos explican qué fue lo que pasó conmigo porque yo me ir adelanto de un momento a otro y ver cómo me encuentro hoy en día porque para ellos hermanos no hay respuesta para los doctores y la ciencia no hay respuesta de hecho el especialista que me operó me dijo y me hizo un gesto me dice no sabemos por qué tú estás viva yo personalmente yo y todos nosotros que nos movemos de acuerdo a nuestra fe sabemos qué fue lo que pasó ¿verdad? no cabe duda que ahí estuvo en la mano de Dios aquel gran Dios al que servimos que es capaz hermano de levantar a un muerto de la sepultura tengo toda la fe toda la confianza que ese mismo Dios fue el que me levantó a mí también soy un milagro lo digo aquí en todas partes soy un milagro y Dios me dice ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios con ti hermanos gracias por escuchar mi testimonio y que esto sirva para todos en aumento de fe gracias que esto le da a mí gloria sea el nombre a nuestro Dios hermano amén usted ha oído usted ha escuchado en esta hora aquí tenemos una hermana a nuestro lado que es es un milagro nosotros tuvimos que vivirlo cerca a lo que ella estuvo viviendo y pasando con algún tipo de preocupación angustia también por lo que ella estaba viviendo y por su contorno tiene su esposo familia y Dios nos lleva a todos a compartir y sobrellevar las cargas del otro porque aquí nadie está libre de nada pero Dios ha sido muy bueno y aquí la vemos como ustedes la vieron ahí a través de esta página aquí está lo que a veces uno cree que es bueno pero Dios tiene otra otra situación para nuestra vida y ella hoy comparte con nosotros en culto en alabanza administra a los pequeños en este instante y Dios ahí está usando su vida y cada día ahí la va a sostener y la va a guardar y va a ser para rato para rato todavía así que hermano Patricio árbense y no ha de paciencia porque Dios la va a tener ahí a su lado porque la necesita se necesita para seguir el propósito que Dios tiene con cada uno de ustedes sabemos que nosotros pedimos la oración por la hermana el ministerio de intercesión también fue ella ingresada en la cual también estuvieron orando intercediendo por nuestra hermana y así quien no oró quien no pidió por la situación que ella estaba viviendo y ahí vemos la mano de Dios la misericordia grande poderosa que Dios solamente tiene vamos bien hermanos vamos a a entonar un cántico de alabanza nuevamente junto a nuestros hermanos y Dios bendiga a nuestros hermanos y a nuestra hermana Alejandra que nos van a compartir otro cántico de alabanza amén 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 levanta su voz por la gracia que hombre desliza la luz y poder reñando creemos y exaltemos a Jesús el Señor que me te doy en mi o entrar en mi mundo más es por mi otra de la estrella ven y adoré Amén. 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 Oh sí, muchas gracias. A Él sea todo el honor y la gloria. Santo eres. Santo eres. Gloria a su nombre. Oh gracias Padre eterno. Amado sea su nombre. Amén. Él es digno como bien dice. Amén. 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 Como no es santarles si vemos cada día su mano de amor y de misericordia. Amén. Si hoy estamos aquí es porque Dios ha sido bueno. Amén. Porque ha tenido cuidado de nosotros y nos ha sostenido. Y aquí estamos para alabarle y para bendecirle. Y compartir junto a ustedes hermanos que están mirando a través de las redes, lo que nosotros hoy estamos haciendo primeramente es exaltar el nombre de nuestro Dios y darle gracias porque él ha sido bueno para con nuestras vidas agradezco a cada hermano, a cada hermana que ha venido, ha estado compartiendo, participando de este culto, de esta reunión en esta hora que Dios pueda bendecirle cada día guarde nuestra vida, nos libre nos aparte de todo peligro, de todo mal eres el Dios que se merece todo en esta hora bien hermanos queridos, yo voy a también a dejar en esta hora a nuestro hermano Alex que nos va a estar aquí compartiendo también y entregando este año amén amén los saludos hermanos a través de acá de este lugar de la Casa Adoración de Tampón ha sido de una bendición muy grande de nuestro Dios de que ya en este día ya hemos compartido todos juntos que lo que realmente Cristo día a día era que su iglesia esté unida que cada uno compartamos que haya lo que hay en el Padre el Hijo y el Espíritu Santo la unidad de la Trinidad y eso es lo que el Señor día a día quiere hacer en nuestros corazones así que ha sido una bendición muy grande sé que Cristo está aquí bendiciendo nuestros corazones Dios está bendiciendo sus corazones a los que están en los hogares los que están a través del mundo porque también llega a Australia a varias partes que llega donde nuestro Dios también está bendiciendo los corazones y como encargado y intercesor acá que una que una gracia de nuestro creador de nuestro Dios que ha puesto en mi corazón y yo siempre le voy a agradecer a Dios por poner ese punto de intercesión de llamar por la vida por los corazones de 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 rodillas eh si permanecido durante todos estos años ha sido porque Dios me ha mantenido orando orando clamando dando gracias y y eso es lo más grande más maravilloso de dar gracias a nuestro Dios de en todo momento no importa las dificultades las luces las pruebas porque eso es depender de nuestro creador y depender de Dios es tener la paz de Cristo y de que Él en nuestra vida es por todos el Señor se encarga de llevar todo nuestro queremos descansar en nuestro Dios día a día y y así como como intercesor como hacía Moisés Moisés siempre hablaba cara a cara con Dios con nuestro creador cara a cara nosotros igual hablamos cara a cara con nuestro Dios no lo estamos viendo una doble misión de creer de nuestro Dios porque la fe en nuestro Dios es nuestro creador la fe que Él vive que existe en nuestro corazón y que cada vez que hablamos con Él Dios está presente siempre tengan presente hermano eso que cada vez que nos agregamos aunque sea un minuto cinco minutos una hora lo que estemos delante de nuestro Dios Él está presente Él está presente su ternura su amor su gozo su misericordia viene a nuestros corazones y Él empieza a crecer más nuestra vida y los días más tiempo más con Él amarle más a nuestro Dios amar su obra amar las almas los corazones y en el día de ayer igual hubo dos cosas muy importantes en mi vida de que no había sentido nunca en mi vida espiritualmente como personal y espiritualmente nunca había sentido de tanta luz espiritual pero eso me indica igual que el Señor me está hablando de que si estoy orando el tiempo que estoy orando debo estar más y más en la presencia de Dios y tengo que estar mucho más tiempo que el Señor me lleva porque sé que viene algo tan grande que Dios va a hacer porque Dios personalmente nos ha hablado a cada uno de nosotros y yo creo fielmente a lo que Cristo va a hacer en mi corazón y por eso Dios yo sé que me habló de una forma muy grande ayer en esas dos áreas de mi vida y sé que Cristo va a hacer algo maravilloso algo y por eso el Señor me ha dicho que debo estar más y más intercediendo más clamando así que vamos a orar ahora vamos a interceder por las almas por los corazones de esta tierra por su iglesia así que clamemos a nuestro Dios Padre eterno primeramente te quiero dar gracias infinita gracias mi Creador porque tu presencia incomparable tu eterna que dirá nuestros corazones a tus hijos a tu iglesia ha prometido en tu palabra en Mateo en Dios en Dios en Dios en Dios en Dios que estarás Señor siempre con nosotros hasta el fin del mundo hasta que termines tu obra mi Creador sobre el natural en nuestros corazones y a través de nuestros corazones Señor tú eres nuestra paz nuestro gozo nuestra felicidad nuestra fortaleza en todo físicamente tú Dios eres nuestra fortaleza Dios eterno nos llevas en nuestros brazos Dios eterno en tus brazos eternos en tus brazos incomparables gracias Jesús Señor te pido Dios de la eternidad de los cielos por la salva por los corazones Señor que tú vas a salvar Señor por los corazones por las familias de la tierra mi Cristo que lo que tú más amas Señor son los corazones por los cuales dices tu vida un día en la cruz Señor Señor sufriste hasta lo último Señor cada latigazo Señor en tu cuerpo esa color la espina mi Creador que soplaba en tus manos en tus pies fueron por amor por la salvación por la paz de cada corazón de esta tierra no para que sufriera la salva sino para tener Señor tu amor eterno tu paz tu protección Señor tu gozo y disfrutar de tu eterna ternura mi Creador Dios eterno en nuestros corazones eso es lo que es el día a día mi Creador Dios eterno que disfrutemos de tu presencia mi Dios en nuestros corazones Dios eterno oh Dios gracias Señor sigue bendiciendo más y más nuestros corazones de tu iglesia amada Dios tú Señor lo que más quieres que estemos humillados postrados delante de tu presencia mi Creador día a día Señor de madrugada en la mañana en la tarde Señor que estemos en tu presencia Señor hablando contigo pidiendo a ti mi Dios adorándote Señor Dios de la vida y entregando de todas nuestras cosas a ti Dios eterno oh Dios tú tienes compasión eterna mi Dios por nuestros corazones Mateo 9 86 tú lo dices como nuestro Dios que tienes esa pasión por estar a cada segundo venir desde la eternidad a los cielos Padre eterno y compartir tu eterna dulzura Padre eterno y tu amor divino Señor en nuestros corazones Dios maravilloso gracias Dios si que viene lo que tú has prometido viene ese avivamiento Señor tan grande Dios eterno Señor y ese avivamiento Señor que me quería diga Señor estar más y más primeramente en nuestros corazones mi creador estar en una intimidad profunda Dios contigo con el Dios de la obra con el Dios que habla y transforma y limpia y purifica y lleva al arrepentimiento los corazones Dios eterno amén gracias gracias Dios gracias por este momento tan maravilloso de estar Señor compartiendo Dios ante el autor de la vida ante el autor de la fe ante la unidad eterna que es tu eterno Espíritu Dios eterno cambiando nuestros corazones a tu madre y semejanza gracias Señor por esta bendición de cada uno de mis hermanos Dios por lo que tú nos has hablado de tu palabra por el testimonio Señor de nuestras manos Dios eterno que tú hiciste Señor en su vida Dios eterno y por cada uno por la alabanza Señor gracias bendice a tus hijos Señor Señor que a través de la alabanza exaltan en tu nombre tu grandeza su gratitud su amor de corazón hacia ti mi creador bendice en el día a día sus corazones sus vidas físicas Dios eterno y en toda la alabanza de su vida Señor tu bendición día a día estén bendiciendo más su vida Dios eterno gracias mi rey gracias Señor en tu santo nombre mi creador y a cada uno de mis hermanos quien está el Señor en esta transmisión Señor Dios eterno a cada pastor Señor a cada uno de los hijos Dios eterno y a cada vida Señor que te ha estado escuchando Dios y que se ha estado bendiciendo los corazones Dios eterno en tu eterna en tu eterna y maravillosa presencia y en tu nombre Señor Jesucristo que sobre todo nombre en el nombre de Jesús de Nazaret que hay bendición eterna y vida eterna y amor eterno Señor Dios Padre en el nombre de Jesús gracias Señor de la eternidad toda para la gloria y honra de tu nombre amén gracias Señor amén 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 Dios nos bendiga amén amén que la paz la misericordia de Dios sea con cada uno de nosotros hermano Claudio que Dios nos pueda bendecir amén amén estamos ya concluyendo con esta actividad que hoy nos ha tocado amén hermano Claudio Luteros despide que pasa viva amén en tu bondad en tu bondad acuérdate en tu bondad en tu bondad acuérdate acuérdate en tu bondad Señor en tu bondad acuérdate 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 Gracias.